¡Concéntrense y en marcha! ¡Nueva golpe! ¡Primer golpe! ¡Doble muerte! ¡Tenemos la bola! ¡Tracción! ¡Primer golpe! ¡Dale su merecido! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Tenemos la bola! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! Tiene la bola Nueva bola generada Tenemos la bola Punto del compañero de equipo Tiene la bola Doble Traición Muerte triple Nueva bola generada Tenemos la bola El enemigo tiene la bola Tenemos la bola Tiene las esquinas Se están acercando Tiene la bola Tiene la bola Tiene la bola El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola Punto del equipo Tiene la bola Así seas Fuego amigo Cuidado Se están acercando Más de los suyos Nueva bola Hasta uno con el martillo El enemigo tiene la bola Punto del equipo enemigo Tiene la bola Se están acercando Nueva bola generada Tenemos la bola Objetivo herido Tenemos la bola Punto del compañero de equipo Ganaste liderato Viene la bola Tiene la bola Nueva bola generada El enemigo tiene la bola Traicionado Traicionado Tenemos la bola Tenemos la bola Tenemos la bola Tiene la bola Sus golpes El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola No dejen que se acerquen El enemigo tiene la bola Portador abandido Punto del equipo enemigo Tiene la bola Nueva bola generada Nueva bola generada El enemigo tiene la bola Portador abandido Tiene la bola El enemigo tiene la bola Tiene la bola Tiene la bola Tiene la bola El enemigo tiene la bola Tiene la bola Fin de partida ¡Victoria!